Yo se lo dije a ella y mira, te lo conté y mira Con un bote de perfume Si porque, que mala es Pues además se estaba echando el perfume que le regalé junto con esta canción Que te lo mandé por correo y ella decía Cuando veía al final que era una canción Hombre, después se la canté, claro, porque veía una letra y dices Bueno, ¿y esto quién me lo ha mandado en el cumpleaños? Y bueno, dice así, a ver Ah, y el perfume es ese mismo que tienes tú, ¿no? No, te lo voy a romper, tú no sabes por mal Desde la mañana, primero que tú Tranquilo de morada, apagas el reloj Tu sombra deambulando de un lugar a otro Junto a mi egoísmo, reclamo tu voz No me digas, no, no me lo digas Prefiero verte simple aquí en nuestro rincón Tu piel quema la mía, quema tu calor Me adentro en tu silencio para hacerte el amor Soy tú, perdida en tu despertar ¿Qué quieres? No sé, no sé, no sé No sé, reír o tal vez llorar Solo sé que yo destruiré tu cuerpo con mis manos Y tejeré tu pelo con un gemido nuevo Llevo nuevas melodías Y habrá un sinfín de mar Que se ahoguen en gemidos de los dos Y habrá siempre un motivo para enorgullecer Cuernos de esta historia que no acabarás Y poblaré tu vientre con el fruto dulce de un amor sincero Y habrá un sinfín de mar Retocando entre los años vividos Yo, sin tú, perdida en tu despertar Y yo, no sé ni cómo contar Mi vida en una canción Y yo, sin tú, perdida en tu amor Y yo, sin tú, perdida en tu amor